Seguimos compartiendo las canciones a esta hora del día, por supuesto, que nos estás viendo. A esta hora de la noche también puede ser, ¿cierto? En cualquier lugar, en cualquier momento nos estás viendo. Y quiero contarte que tenemos un audio de música, tenemos un audio especialmente para ti, con una descarga de 200 canciones, ¿ya? Dígalo que adelante todas las canciones que hemos grabado para ti, así que llega directamente a tu celular. Pídele el enlace, te va a llegar. Mándanos la palabra música y te vamos a regalar también varias producciones musicales que hemos tenido, de música ranchera, de música romántica también que hemos grabado a lo largo de estos años. Así que te comunicas con nosotros, recuerda, mándanos la palabra música y te mandamos un link para que descargues las 200 canciones de Lalo Caterán y tenemos también discos de regalo para ustedes. Ya, sigamos en el pub de Lalo con lindas canciones para hacer más ameno, digamos, tu estadía aquí en las redes sociales.